Si algún día me Me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga en vos bolsillos El conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que digo mal Te lo juro, se me va a pasar Si tú piensas que no estoy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida Y te burles de mi vida No llumes de mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Que tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Que tú no tienes alas Se ama con la vida Sin miedo y sin herida Se ama, se ama de todo Frente y sin complejo Se ama, se con rabia Como si fuera un calmar Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Porque el amor es celestial Porque el amor es celestial Que tú no tienes alas Que tú no tienes alas Se ama, se ama con la vida Sin miedo y sin herida Se ama, se ama de todo Frente y sin complejo Se ama, se con rabia Como si fuera un calmar Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Se ama, se ama, se ama Se ama, se ama Se ama, se ama